Los equipamientos ambientales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Reserva Ornitológica, Aula de la Naturaleza y Aula Apícola retoman la actividad, interrumpida el pasado mes de marzo con la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España para la prevención de contagios por COVID-19. La apertura de estos espacios está basada en la aplicación de las medidas fijadas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El protocolo establece grupos reducidos a un máximo de 30 personas, incluyendo el acompañante en el caso de centros educativos, una distancia social mínima de 1,5 a 2 metros, siempre que sea posible, uso obligatorio de mascarilla, entradas y salidas no coincidentes, uso obligatorio de gel hidroalcohólico y control de temperatura corporal a la entrada, además de la ventilación de los espacios cerrados. El educador o educadora ambiental utilizarán equipos de protección individual, en concreto, mascarilla, pantalla de protección, guantes y gel hidroalcohólico. Los grupos interesados en visitar los equipamientos ambientales deben enviar un correo electrónico a equipamientosambientales.azuqueca.net, indicando nombre de la entidad, edad y característica del grupo, número de participantes, fecha de la visita y teléfono de contacto.